Vale, yo sé que a muchos culés no les va a hacer gracia mi comentario por aquello de los valores, que somos mesca un club y toda la pesca que parece que esto se ha distorsionado con el paso de los años muchísimo y que evidentemente muchos madridistas que me siguen se van a sentir ofendidos por este vídeo, pero yo lo siento mucho. Esto, lo que estamos viendo, la felicitación del Barça tras ganar el Real Madrid, la Champions no es deportividad, es arrodillarse y es ser tonto, pero es que con todas las palabras, tonto, porque ¿quién es el tonto? El que hace tonterías, ¿no? O sea, estamos haciendo el pardillo, el canelo. A ver, el Real Madrid ganó la Champions ayer, en un partido en el que en la primera parte el Dortmund tuvo más ocasiones, pero al final se resolvió siempre en la segunda parte, bueno, pues para el lado de toda la vida, para el lado del Real Madrid. Este vídeo no lo hago ni siquiera por despecho o porque esté cabreado por la victoria del Real Madrid, básicamente porque los que seguís mis vídeos habéis observado, supongo, durante las últimas tertulias, los últimos comentarios, debates, que últimamente ya es que, y mal que me pese, siendo culé, de hecho es una malísima noticia para mí y para los culés, que a gente como a mí ya no me duela tanto como me dolía antes, ¿por qué? Porque nos hemos acostumbrado a que el Real Madrid gane Copas de Europa, igual que ellos se han acostumbrado, a mí personalmente es que no me duele igual que cuando ganaron tres seguidas, es que no me duele igual, me duele muchísimo menos. O sea, no lo hago por esa razón este vídeo, que por cierto, lo estoy haciendo tirado en la cama otra vez con fiebre, o sea, yo no sé, llevo unos días tremendos, ¿no? Estoy aquí tirado. A ver, ¿cómo sigo? La cuestión es que lo hago porque creo que ha llegado un momento en el que tienes que decir basta, o sea, no puedes hacer o comportarte como si no pasara nada, no puedes moverte por el mundo futbolístico, por el mundo comunicativo, por el mundo de redes sociales, como si no hubiera pasado nada de aquí a hace cinco, seis años. Yo siempre he sido partidario de las felicitaciones, al final esto es fútbol, cuando se acaba el partido las aficiones se dan la mano, todo lo que queramos, y si te han ganado, tío, pues te han ganado, te fastidias y le das la mano al rival. Sí, me parece perfecto, pero es que la situación no es esa. La situación actual, la de ahora, no es esa. Estamos hablando de que nos han querido matar, nos han querido destrozar mediáticamente, ¿vale? Los lamebotas de Don Florentino Pérez, los lamebotas youtubers, periodistas del Real Madrid, nos han querido destrozar mediáticamente, pero es que también el propio Real Madrid y el propio Florentino Pérez personándose en el caso Negreira, que eso da muchos titulares, aunque luego pueda quedar en nada, ¿ok? No han respetado la presunción de inocencia y claramente nos ha querido fastidiar y nos está queriendo fastidiar a través de los juzgados. Entonces, ¿qué respeto ni qué felicitaciones le tengo que dar yo al Real Madrid como institución, como club? ¿Qué narices? Un club que se comporta así, pero si la aporta, señoras y señores, mira, al final con el constipado, tendría que haber roto relaciones hace más de un año y medio con el señor Florentino y con el Real Madrid, pero ¿qué me está contando? Aquí la peña, que si valores, que si le eches en vinagre, pero estamos locos, pero no vemos lo que nos ha hecho esta gente últimamente. ¿Estamos tontos? ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡Que así no van las cosas! ¡Que somos unos pardillos! ¡Que somos tontos! ¿Pero a quién se le ocurre otra vez felicitar a un club que nos quiere mal, que nos quiere fuera? Es que, de verdad, no me entra en la cabeza. O sea, hay circunstancias y hay momentos en los que hay que tener una relación cordial, porque, bueno, bien, pero hay otros momentos en los que hay que decir, pro, basta. Y eso el Barça no lo está sabiendo llevar. No lo está sabiendo llevar. Y como he visto en algunos, en fin, comentarios, no, hombre, es que parecemos el FC Felicitaciones. Pues sí, es que es así. Por no hablar, mira este comentario. Vuestros padres tienen más Champions que toda vuestra historia. Esto, esto es lo que produce al final. Mira, si al final quieres coger y felicitar a Don Florentino Pérez, quieres felicitar al Real Madrid, mira, Laporta, escríbele una carta y eso ya se filtrará en su día. El Barça le envió una carta de felicitación al Real Madrid. Pero no la publiques en Twitter, hombre. No la publiques en Twitter, porque encima lo que estás haciendo es que todo el madridismo, este rancio, se descojone, y no solo que se descojone, sino que ganen dinero con este tuit. A través de retuits. A través de citas. ¿Vale? De citados. A través de me gustas. Le estáis haciendo ganar dinero a niñatos. Y a gente que nos quiere mal. Tres millones de reproducciones, tío, este tuit. ¿Eh? Cuatro mil respuestas. ¿Ok? Algunas contestaciones como esta. Ciento cuarenta y seis mil. Riéndose de nosotros. Y esto es lo que decía. Algunos culés diciendo. Son los valores lo primero. ¿Eh? Aunque este post duela. Es que a mí no me duele el post. Lo que es el post no me duele. Me duele el momento en el que se hace. Porque no se lo merecen. No se lo merecen. No se merecen. Pero no el Real Madrid solo. Sino todos los clubes que hayan intentado humillarnos públicamente con el caso Negreira y con otros casos. O sea, lo que pasa es que el Madrid es el que gana. Normalmente. Y por eso, pues me dirijo al Real Madrid, o en este caso al Barça, para que no feliciten más al Real Madrid. No hagamos el canelito. El canelita. El canelo. ¿Vale? ¿Eh? Qué vergüenza, hombre. Hombre, es que cuando yo vi esto ayer, me tocó mucho las narices. Porque no hemos aprendido absolutamente nada. Fijémonos en lo nuestro. Intentemos avanzar ahora con Flick. Lleguemos a la regla del 1-1 y menos tuits y menos tonterías. ¿Vale? Porque, ¿qué os creéis? Que ahora, para el mundo, somos más buenos. ¡Oh, qué valores tiene el Barça! ¡Qué valores que ha felicitado al Real Madrid! ¡Hay que saber perder! ¡Hay que saber felicitar al enemigo! No me toquéis los... las narices. No me toquéis las narices. Que este caso, como he dicho al principio, no es 2017. No es 2018. No estamos en esa relación. No estamos en una buena relación. ¿Y qué os creéis? Que... No, si se están descojonando. Todo el mundo se está descojonando. ¿Ok? Todo el mundo. Y aquí nos parece que... 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 que quedamos bien. Que quedamos bien y que son... Bueno, pues... Es mezca un club. No, hijos, no. No, hijos, no. Lo que somos... Mezcatontos. Eso es lo que somos. Mezcatontos. ¿Vale? Y además al Real Madrid, ¿tú te crees? ¿Qué le importa? Se lo merezca o no. ¿Qué le felicitemos? Si le importa tres cojones y medio. Tres narices y media. Pues ahorratelo o manda una carta privada. ¿Vale? Y luego yo soy libre, ¿eh? De... de... Yo como persona... Hostia, mira. Me encuentro al vecino que es del Madrid. Eh, felicidades, ¿eh? Por lo de ayer. Vale. Pero como institución... Como institución... Hacia otra institución que nos está haciendo... ¿Daño? Qué vergüenza. Qué vergüenza. Es... Es... Y os parecerá. Esto... Esto a lo mejor este vídeo es demasiado. O... Víctor, te has calentado demasiado. Porque... Porque me lo estoy notando que me estoy calentando. Sobre todo en la garganta. Que la tengo bastante jodida. Pero... Pero bueno. Eso ya es cosa de vosotros. Yo lo que... Yo lo... Sí, sí. Entendedlo como queráis esto. Pero yo creo que... Sí que es para tanto. Porque es nuestra imagen la que vuelve a estar otra vez en juego. Es nuestra imagen. No es... Un tuit. Que no me ha gustado. No, no. Es nuestra imagen. Así que nada, majos. A ver si mañana podemos hacer tertulia con Miguel Ángel. A ver si mañana puedo hacer vídeo ya normal. Pero lo dudo. Porque entre ayer y hoy, ya os digo que... Que estoy bastante fastidiado con estos cambios. Parece un día verano, otro día llueve aquí en Barcelona. Y estos cambios de tiempo me están dejando un poco trastocado. ¿Vale? Venga. Dadle un fuerte like. Suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Que vaya bien. ¡Vale! 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 ¡Vale!